Saludos cordiales, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias hoy. A solo una semana de que se reportara un incidente de agresión a disparos cerca de una escuela aquí en Yauco, hoy fue el escenario en Bayamón. Un tiroteo se originó cerca de unas escuelas y unos negocios en la carretera 167 de Bayamón. Esto no puede continuar así, señoras y señores. La violencia cerca de las escuelas, en ningún lugar, pero cerca de las escuelas es inadmisible. Tiroteo frente a escuelas y negocios en Bayamón, dice el titular del periódico Tu Noticia PR. Las autoridades detuvieron a un sospechoso relacionado con este incidente. Esta tarde se reportó esta balacera en la 167 de Bayamón, cerca de las escuelas, de unas varias escuelas y negocios dejando a una persona herida. En ese momento, tres empleados de un concesionario de autos probaban una camioneta Tacoma cuando escucharon disparos y huyeron del vehículo. El sargento, o la sargento en este caso, Jacqueline Acevedo, informó que el ataque parecía estar dirigido a algunos de ellos, aunque aún se investiga la relación entre el detenido y la víctima que resultó herida. Las escuelas cercanas activaron protocolos de seguridad, pero los estudiantes se encuentran a salvo. Agraciadamente no hubo ningún estudiante herido, no hubo balas perdidas, simplemente sufrió daños la camioneta, el vehículo, la pick-up. Estaba siendo probada por unas personas que estaban intentando comprarla o interesadas en comprarla. Ahí se origina el tiroteo. Por otro lado, encuentran el cuerpo de una persona en estado de descomposición en el interior de un zafacón. Esto ocurrió en el otro país, en Caguas. Basado en hechos, encuentran el cuerpo de esta persona ya en avanzado estado de descomposición. En el interior de un zafacón en Caguas, el cadáver fue hallado. En una residencia ubicada en la calle Demetrio Aguayo, de la comunidad Zavarona. Esto es en el pueblo de Caguas. Agentes de la edición del CIC de Caguas se encuentran investigando el cadáver de esta persona en estado de descomposición bastante avanzado. Fue encontrado esta tarde en el interior de este zafacón en una residencia ubicada en la calle Demetrio Aguayo. Comunidad Zavarona de Caguas confirmó a la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico. De acuerdo con el informe preliminar, hubo una llamada al 911 alertando a las autoridades sobre una situación sospechosa en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes localizaron el cuerpo de esta persona. De momento no se pudo identificar por su avanzado estado de descomposición. El inspector Carlos Alicea Contreras, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, indicó el periódico El Nuevo Día que obsesó aparenta ser un hombre debido a su musculatura. No se sabe nada más sobre a quién pertenece este cadáver. ¿Quién era esta persona que encuentran en avanzado estado de descomposición en Caguas? Radican cargos a un hombre por agresión sexual contra una niña. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del área de Goyama. Se está realizando esta investigación, que culminó en la erradicación de cargos criminales contra Ángel Hernández Ortiz, de 48 años, en el Tribunal de Guayama. Según la querella, o la querellante, su hija menor de edad, desde los 7 años hasta los 12, fue víctima de actos nasivos, maltrato a menores y agresión sexual por parte del acusado. El caso está siendo investigado por la agente Jocelyn Ramos, junto a la fiscal Betsy Lee Correa, quien radicó por cuatro cargos bajo el artículo 130 de agresión sexual, un cargo por el artículo 133 de actos nasivos del Código Penal y un cargo por el artículo 58, maltrato de menores de la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores. La prueba se presentó ante el juez Ángel Rodríguez del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto. Le señaló una fianza de 120 mil dólares, la cual no pudo prestar siendo ingresado en la cárcel. La vista preliminar fue señalada inmediatamente para el próximo 7 de octubre. El lunes 7 de octubre se verá este caso en el Tribunal de Guayama, según determinó el juez hoy. Señoras y señores, por otro lado, en más informaciones, 27 personas fueron acusadas hoy de comprar y vender cantidades al por mayor de medicamentos de venta con receta mal etiquetados y desviados, revendidos al público a través de farmacias minoristas aquí en Puerto Rico. El 19 de septiembre, un gran jurado federal en el Distrito Federal de Puerto Rico presentó estas acusaciones formalmente, en la que se imputan cargos a 25 personas por conspirar para introducir medicamentos mal etiquetados y defraudar a los Estados Unidos. En una acusación formal separada, otra persona fue acusada de distribución mayorista sin licencia de medicamentos recetados, en un instrumento de acusación separado. Otra persona, que son 27, 25 acusados originalmente y 27 con los otros dos que se añaden. Otra persona fue acusada y se declaró culpable de distribuir mayoritariamente sin licencia de medicamentos recetados. Según los documentos judiciales, desde el 2018 hasta el presente, los acusados participaron en la distribución al por mayor sin licencia de medicamentos recetados mal etiquetados y desviados para obtener beneficio económico. Señoras y señores, un caso bastante serio para estas personas, son 27 en total. Trascendió hoy que uno de los que arrestaron, se trata de Orlando Guayacán Santiago, un gran baloncelista muy querido en Puerto Rico, muy conocido en Puerto Rico, y forma parte de los que están en esta acusación. Difícil la situación para estas personas, señoras y señores. Por otro lado, vándalos arremeten contra el comité del PPD en Puerta de Tierra. Esta mañana el comité también amaneció andalizado, el del PNP, pero vamos a hablar de eso más adelante. El secretario del partido, Juan Luis Camacho Semidey, confirmó al nuevo día que el edificio que alberga el comité central del PPD amaneció andalizado con una sustancia color roja. Parece sangre artificial que no ha sido identificada. Camacho Semidey dijo que al llegar los empleados a abrir el recinto a las 6 de la mañana, se percataron de la situación. Lo que hicieron fue tirar una sustancia roja. Para mí se parece a sangre artificial de Halloween, no era pintura, porque cuando le echaron un poquito al agua, salió rápido. Indicó el portavoz del Partido Popular Democrático. Entonces, por otro lado, también vandalizan la sede del PNP en San Juan. El secretario general de ese partido, Irán Torres Montalvo, informó hoy que la sede de la colectividad, que también alberga el comité de campaña de Jennifer González, fue víctima de vandalismo durante el transcurso de esta madrugada o mañana de hoy. Durante el día, sería radicada una querella relacionada con este delito. Según detalló La Palma, en declaraciones escritas, las personas que llegaron en la mañana a laborar a la localidad se encontraron la fachada pintada con la que aparenta ser pintura o tinta roja simulando sangre corriendo por encima y los lados de la imagen de la candidata a la gobernación, la hoy comisionada en Washington, Jennifer González, aparte de palabras oestas y otros epítetos y mensajes escritos en el rótulo de promoción política de Jennifer González. Levantan banderas sobre el nuevo superintendente de la región educativa de Ponce. Lo hace el alcalde de Coamo. Dice que las personas que estaban, que no quedaron, que no fueron electas, no fueron escogidas, tenían mejores cualificaciones que el escogido. Podría tratarse de un nombramiento político. Vamos a la información. El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, uno de los miembros del consejo asesor local, conocido como el CAL, ENTE, que recayó la evaluación sobre el que se cayó la evaluación del nuevo superintendente de la región educativa de Ponce, informó que las tres personas sugeridas para esa posición, dos de ellas tenían mejores cualificaciones que la persona seleccionada. La secretaria de Educación seleccionó a Enrique Torres, a quien se le vincula con el PNP. Hasta hace unos días, se observó a Torres Turrell en fotos en las redes sociales con líderes de La Palma o del Partido Nuevo Progresista. El Departamento de Educación informó que el fin de la reestructuración de las regiones educativas, el cual es avalado por el Departamento de Educación Federal, es despolitizar a esa agencia. Pero mientras sigan seleccionando a candidatos porque son de X o Y partido, no vamos a despolitizar nunca a ese departamento, que es uno de los más politizados que hay en el país. Es mi opinión. Le prometí a mi mamá que me iba con una empresa grande y le cumplí. Estamos hablando del hijo de Juan Manuel López, de Juanma Juanmita López. Juanma López Jr. firma con uno de los más importantes del boxeo, top rank, importante. Cuando era su esposa, Bárbara de Jesús, se vivió la etapa del dos veces campeón mundial, Juan Manuel Juanma López, desde su firma y los primeros pasos como profesional hasta sus grandes victorias y traspíes de vida. De Jesús conocen carne propia lo que es estar en el pináculo con los reflectores de frente y también ver cómo estos se apagan. El miércoles de Jesús, quien ya lleva muchos años separada de Juanma, vio cómo las luces se pudieron encender, pero esta vez para su pequeño, uno de sus pequeños cuatro, uno de los más pequeños de sus cuatro hijos, se trata Juanmita López, Juan Manuel Juanmita López de Jesús, quien a sus 18 años estampó su firma con la empresa que le dio la primera oportunidad profesional a su señor padre. Con top rank, acaba de firmar Juanmita López, un peleador que viene de representar a Puerto Rico. Señoras y señores, en los Juegos Olímpicos París 2024, ya le cumplió su primera gran promesa a su señora madre. Enhorabuena y que sea de gran satisfacción para los puertorriqueños verlo triunfar. Señoras y señores, y finalmente lo que se había rumorado, salió, resultó ser cierto, Molusco, firma un acuerdo con KQ 105 y WKQ 580 para realizar un programa vespertino, o sea, en horas de la tarde, a las tres de la tarde, con sus compañeros, Ali Warrington, Pamela Noah y Robert Fantacuca Maldonado. El locutor firmó hoy el contrato con la emisora Jorge Pavón, conocido como el Molusco y su corillo, Ali Warrington, Pamela, Robert, Maldonado, volverán a entender las tardes con el nuevo programa La Tendencia de Molusco, que entrará al aire el lunes 7 de octubre, comenzando a las 3 de la tarde por KQ 105. Hoy se dio a conocer la firma del acuerdo entre la emisora y el productor, locutor y youtuber El Molusco, Jorge Pavón. Vamos a ver qué ocurre con ese programa. Se venía rumorando y resultó ser cierto que van para KQ 105, Molusco y su corillo. ¿Te enteraste aquí? Lo dijo Junior. Gracias por sintonizarnos siempre. Síganos en todas las redes sociales. Soy Junior Muñiz desde Yauco. Un abrazo siempre para ustedes.